Ya estamos retomando el horario y también el día habitual de los miércoles con la presencia cultural del profesor Víctor Casanova Vélez, a quien le damos la más cordial de las buenas noches. Buenas noches, profesor Víctor Casanova. Bienvenido una vez más a Agenda Regional. Muy buenas noches, Daniel, y un gusto nuevamente estar en el tiempo y en el día preciso. Claro. Mire, el gusto realmente lo compartimos todos. Todos quienes están en estos momentos observando la pantalla de Telesur, porque cuando usted viene es porque vamos a hablar de hechos históricos, tradiciones, costumbres de Moquegua. Y qué mejor hacerlo, nosotros ya lo hemos hecho con bastante antelación, porque queremos vender la identidad moquehuana, que las jóvenes generaciones puedan conocer también de lo que pasó, lo que hubo en Moquegua y cómo ha ido evolucionando o cambiando, o que hemos ido prácticamente olvidándonos de nuestros orígenes. Podemos olvidarnos de las cosas negativas que nos han sucedido, pero debemos acordarnos de las positivas y sobre todo no podemos olvidarnos de ninguna manera de los que son íconos de nuestra identidad cultural. Olvidar eso sería un suicidio, porque ningún pueblo desarrollado de la Tierra actualmente, hoy día, miércoles, del año 2017, hace eso. Ni los pueblos orientales con Japón y China, ni menos los europeos, ni menos los del primer mundo de Norteamérica. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a seguir esa corriente que dice, no, hay que olvidarse, hay que poner cosas nuevas? Sí, hay que poner cosas nuevas, pero nunca reniegues de tus raíces, de todo lo que son tus asesores. En otras palabras, digamos, si nosotros obviamos con, digamos, indagar, estudiar, el lugar donde hemos nacido, nuestros antepasados, nuestros familiares, ¿no? Entonces, prácticamente, estamos quedándonos sin piso, porque un día vamos a quedar en el aire, es decir, oiga, ¿yo de dónde soy? Yo no puedo ser volátil como el viento, debo haber tenido un origen, ¿no? Entonces, eso es importante que la juventud también lo entienda, ¿no es así? Claro, lo que sucede a nivel familiar, sucede a nivel de pueblo, a nivel de región y a nivel de país. Si tú, como familia, no sabes de dónde provienes, no sabes qué genes tienes, no sabes qué aspectos negativos se le da de los bisabuelos, atarabuelos, no sabes qué aspectos positivos tienes, ¿cuál es tu origen? Mire, si nosotros nos remitimos un poco a la historia, ni siquiera nuestros ancestros lo han hecho. Si bien es cierto, en ese tiempo nadie escribía un libro, porque nadie sabía escribir ni leer, eso no era óbvio para olvidar las cosas que se vivían o se daban, o que también habían heredado de sus abuelos y sus antepasados. Ellos lo hacían oralmente, contando al hijo, a la familia, de manera que esto iba pasando de generación en generación. Entonces, ¿por qué no seguimos ahora que tenemos una mejor facilidad de escribir en un papel, ya ni siquiera escribirse con lápiz o por lo menos como aquellos tiempos cuando uno tenía que ser muy cuidadoso al escribir, por ejemplo, con una pluma y un tintero, ¿no? Tenía que ser muy preciso y hábil para poder escribir y imagínense que se manche el papel. Ya. Así fue. Entonces, hay cosas que tenemos que tomar como ejemplo. Sí, porque Moquegua está rodeado de pueblos que tienen una identidad cultural fuerte, y no solamente eso, sino que la fomentan. Miramos al norte, vemos la zona de la Ciudad Blanca. Miramos al este, vemos el altiplano. Miramos al sur, Tana. Miramos más al sur, la identidad cultural chilena que es fuerte. Incluso nuestro puerto de Hilo tiene una identidad cultural que la desarrollan enormemente. ¿Y por qué nosotros aquí en la ciudad de Moquegua no podemos tener una identidad fuerte? Y esta celebración de este mes de noviembre precisamente apunta a eso, para evitar que se cometan errores en que muchos dicen, ¿qué se festeja el 25? Y algunos dicen, es el aniversario de la creación política de la ciudad de Moquegua. Otros dicen, es el aniversario de la provincia Mariscal Nieto. Y otros dicen, es el aniversario de la región Moquegua. Y ninguno de esos es. ¿Y cuál es el valerio? Porque también se dice, entre ellos, el aniversario de la Fundación Española de Moquegua. Exactamente. Descartando poco a poco. No es creación política de la ciudad de Moquegua, porque creación política se dice cuando una ley crea algo. El día que San Antonio sea distrito, van a festejar, ya no el 28 de octubre, sino van a festejar el día en que el Congreso y el Presidente promulguen la ley, que los haga distritos. Igual, la mayoría de distritos de la parte andina festejan el día de su creación política. Es decir, el día en que la ley los creó como distritos. Pero en el caso nuestro, no es creación política de la ciudad de Moquegua, sino es fundación española de la hoy ciudad de Moquegua, en ese tiempo llamado el pueblo de Santa Catalina de Alejandría, del Valle de Moquegua. Es decir, el nombre de Moquegua era del Valle y del Río. Pero el pueblo que se fundó a un costado donde estamos nosotros fue el pueblo de Santa Catalina de Alejandría, un 25 de noviembre. Eso es lo que festejamos. Ahora, mire, usted ha tocado un tema muy interesante. No solamente tenemos que hablar de lo que es propiamente la ciudad, también tenemos que hablar de algunos elementos propios de la naturaleza, en este caso el río. El río Moquegua, como lo conocemos ahora, pero también le decían el río Tambapaya o también le decían el río Loco. Bueno, el río Loco es por sus características de que un año hay avenidas... Causa estrés. ...suaves, hay otros años que hay avenidas terribles, hay otros años que vienen unas inundaciones macro, y hay años que no hay nada. Entonces, los anteriores habitantes de Moquegua le decían el río Loco. Y hay documentos donde le dicen el río Cimarrón. ¿Ah, también? Cimarrón. ¿Por qué Cimarrón? Hoy es algo chúcaro, algo que no ha sido domado. No se puede controlar. No se puede controlar. Y dicen ahí bien claro, por el norte la hacienda limita con el río Cimarrón. Y yo pensaba, ¿cuál es el río Cimarrón? Y es el río Moquegua. Entonces, es el valle, es el río el que da nombre a nuestra ciudad, no al revés. Porque, según estudiosos, indican que cuando se fundó el primer pueblo indígena, los habitantes de esos tiempos miraban las características del lugar y de acuerdo a eso le ponían el nombre a ese nuevo pueblo. Es decir, el nombre salía de la naturaleza del lugar. Y según una teoría, dicen que vieron que donde está la ciudad de Moquegua es un terreno totalmente quebrado. No es plano, es difícil. Y por eso le pusieron el nombre de Moqueguaia, o Moqueguaia, que significa Guaya es región. Y Moqueing... Húmedo. Más que húmedo, quebrado. Claro. Hay otra teoría que habla de que Moque significa húmedo. Humedal. Exactamente. Y puede ser cualquiera de los dos porque es una zona quebrada y es una zona donde aflora bastante ojos de agua. En otras palabras, si nosotros hacemos un poco, lo aclaramos esto, entonces quiere decir que los nombres tanto de Samegua como de Moquegua son de origen aymara por la misma pronunciación que tienen, ¿verdad? Algunos, en un evento que hubo ahora poco, organizado por la UNAM, un lingüista dijo que Guaya es una terminación más que aymara, es puquina. Puquina, cierto. Totalmente cierto. Antes de la aymara es el puquina. Así es. Entonces no es Samegua, sino Sameguaia, región de descanso. Muquinguaya, región húmeda o región quebrada. Consideramos que esto es lo más correcto, ¿sabe por qué? Porque también nosotros de alguna forma nos hemos enterado de que la nobleza inca, es decir, el inca no hablaba ni el quechua, ni el idioma quechua, ni tampoco el idioma aymara, que son dos naciones distintas. Ellos hablaban el puro puquina, ¿no? Eso es lo que más o menos registra la historia. Incluso en Moquegua solamente nosotros a veces nos sentimos privilegiados cuando hablamos de la cultura chiribaya, como que si fuera lo único. Nos olvidamos, digamos, de los estuquiñas, nos olvidamos de los cochunas, nos olvidamos de la cultura tan grandiosa que también fue la cultura puquina y que está dentro del territorio moquehuano y obviamente abarcó gran parte de esta región del sur del país. Esos términos que usted ha dicho, vaya. Vaya, sí. Tiene usted tía vaya en Arequipa, ¿no? Vaya. Así es. Socavaya. Claro, Socavaya. Chiribaya. Así es. Chiriguaya. Y por el sur tiene usted Curibaya, tiene usted Ilabaya. Ilabaya. Es decir, ha sido una cultura grande. Bueno, el cuotorato de Seria, Ilubaya. Así es. Mire, recuerda que actualmente no le estamos dando mucha importancia a esa gran cultura que nos ha dejado, por ejemplo, unas obras de ingeniería agrícola como son la andenería. Porque Moquehuano, que quiera conocer más su identidad, tiene que sentirse orgulloso cuando visite el distrito de Pukina y ahí va a encontrar lo que le estamos diciendo. Actualmente es una cuenca lechera, es decir, un lugar altamente de producción agrícola. Entonces, imagínese cómo ha persistido a través del tiempo, ¿no? Claro, los Pukinas como personas ya desaparecieron. Así es. No se sabe, bueno, según dice, misteriosamente, yo no sé por qué ha desaparecido el idioma. El idioma también, pero han dejado una cosa, son las toponimias. Es decir, ellos ponían el nombre a un lugar de acuerdo a sus características. El Cuchum Guaya o Cuchumbaya. O es un rincón, ¿no? El Cuchu que más o menos es así en Aymara. Entonces, ellos han estado en todo este sitio y todas las palabras, todos los nombres de lugares que terminan en Guaya o Guaya que es el original y comienzan con el término Coa, Coalaque, Calacoa, esos son términos, terminaciones de origen Pukina. Y eso no lo digo yo, sino un gran lingüista que estuvo en un evento que hubo aquí en el Auditorio Municipal, organizado por la UNAM. Lo hubiese sido interesante que muchas personas asistiesen a eso o contactasen con esas personas que tienen ese nivel de estudios. Entonces, eso nos permite ver cuál es nuestra base. La nuestra base original es Pukina. Claro. Entonces, ¿por qué no nos sentimos orgullosos? Muchos dicen, ¿por qué no he nacido en el Cusco, que es la capital arqueológica, que es el ombligo del mundo, que es patrimonio cultural de la humanidad? Oiga, Moquegua tiene lo suyo y no podemos sentirnos menos, profesor. Exacto. Tienes toda la razón cuando mencionas lo que acabas de decir, de que hay cuantas terminaciones que son de origen Pukina. Y eso es la base de Moquegua. Así como se dice que si un cusqueño que no hable quechua, no es cusqueño, porque el quechua es origen de ese sitio. Aunque las nuevas teorías están diciendo de que los incas, como una casta cerrada, tenían un idioma particular entre ellos. Y era, hablaban entre ellos el Pukina. Claro, sí. Hablaban entre ellos y no es un invento, una leyenda. Son estudios de las personas que son entendidas en esas ciencias y están afirmando. Bueno, en ese entonces al parecer existían varias naciones, naciones. Entre ellos los más importantes o los más numerosos eran la nación quechua y la nación aymara. Y obviamente pasaron a ser la plebe, mas no fueron los que influyeron directamente en el habla de los gobernantes incas. Claro. Hay un libro escrito por varios autores que dicen que los Pukinas originalmente estaban en el Altiplano, la zona del Titicaca. Pero esa zona fue invadida por los aymaras que llegaron de la zona de Bolivia actual. Al verse empujados por esa corriente que era terrible, era sanguinaria y destruía, parte de los Pukinas migraron hacia el Valle del Cusco. O sea, fueron invadidos por los collas, como le dicen. Exactamente. Parte de ellos migraron hacia el Cusco y dieron origen a la etnia Inca. Y otras migraron hacia la zona occidental, a lo que es Moquegua. Y sale la zona Pukina, cuyos restos prácticamente quedan en las oponimias y en todas las andenerías que hay en el distrito de Pukina. Y nos da la lógica de que, digamos, la gente que vive en el Altiplano, obviamente tiene un clima bastante crudo, cruel diríamos un poco, por el hecho de que solo puede obtener una cosecha al año. Y esto, si es que el clima se comporta benevolente. Y por lo tanto, se vieron obligados a ir buscando otros territorios en busca de agua, mejores tierras, para poder desarrollar su trabajo. Y así, por lo que tiene, parece que también poco a poco han ido bajando hacia los valles cálidos y hasta la misma costa, ¿no? Claro, claro. Vas a ver, como dije, ver los nombres que pusieron a los lugares para ver la raíz de la cual viene. Y no solamente vaya o vaya o coa es terminaciones Pukina, sino hay otras más. Ahora, sobre esa base humana es que se asienta después la base quechua, que es la que funda este pueblo sobre uno que existía anteriormente, que era el valle de la ciudad, o no, no ciudad, diríamos el pueblo de Muquingua, sobre el anterior que era Muquinguaya. Y sobre esa base quechua es que los españoles, cuando tomaron el valle de Muquingua, fundaron sobre ese pueblo, el pueblo de Santa Catalina de Alejandría, un 25 de noviembre. Y eso es lo que vamos a festejar el próximo 25, no ese día de la región. Claro, vamos a dejar un poco lo antiquísimo y pasamos un poco al tiempo de, digamos, de la colonización. Mire, especialmente Muquingua, que se caracteriza por ser una tierra generosa, donde se produce, digamos, vid de alta calidad, de manera que se puede preparar los mejores vinos y piscos. Pero uno de los elementos para poder almacenar y macerar estas bebidas, en base al vino o a la vid, es, digamos, la tinaja. ¿No? La tinaja. ¿Usted conoce o se sabe quién trajo ese tipo de tecnología? Porque eso absolutamente no es inca, ni pre-inca, ni una cultura pequeña, ¿no? Si no, esto parece que fue traído también por los mismos colonizadores, ese tipo de conocimiento o tecnología para fabricar tremendos tinajones, ¿no? Cuando los colonizadores españoles se establecen en el Valle de Muquingua, tuvieron una sabia decisión. Vieron qué cultivo se presta para las características de este valle. Un valle que tiene poca agua, un valle que tiene bastantes horas de sol, un valle que tiene un clima cálido, y escogieron para este valle el sembrío de la vid. No escogieron, por decir, como lo hicieron en el Valle de Tambo, el sembrío de la caña de azúcar. El Valle de Tambo tiene mayor cantidad de agua y se presta. El arroz también cae ahí. Pero en el Valle de Muquingua escogieron el sembrío de la vid. Y a la vez que sembraban vid, desarrollaron la industria alfarera, que es la construcción de grandes tinajas, le decimos nosotros, hechas en barro cocido, para almacenar los productos que ellos iban a tener. Entonces, el Valle de Muquingua se convirtió en un valle agroindustrial. Agro, el sembrío de la vid, la vendimia de la vid, e industrial, transformar el jugo de la vid, el mosto de la vid, en vino, pisco, y tener lo que se llaman las falcas, que prácticamente son fábricas. ¿Y dónde envasar? Las tinajas que les menciono. Entonces, todo era un desarrollo completo. Junto a las tinajas, también se habla de los toneles, ¿no? Que tenían que ser, no de una manera cualquiera, sino de roble, ¿verdad? Sí. Los primeros envases que se leen en las primeras escrituras que guarda aquí el archivo regional, habla de odres. Claro. Es decir, unos hechos en base a cuero de animal, cubiertos en la parte interna con pez, más o menos como una brea. Y con eso... O sea, para enfermarizarlo. Exactamente. Después hablan de botijas, que eran pequeñas recipientes de barro cocido, que justo para que una llama, que era un medio de transporte entonces, llevase dos sobre el lobo. Porque todos sabemos que la llama es un animal que recibe carga, sí, pero hasta cierto libro. Claro, no, no, no. Así es. Si tú exageras, el animal simplemente no avanza. Entonces, crearon las botijas de tal forma que una llama podía llevar dos. Y cuando ya hubieron mulas, entonces ya el tránsito era mayor. Pero para almacenar en las bodegas usaban las tinajas de barro cocido. El tonel recién aparece cuando hubo el gran terremoto de 1868 en que se derrumbó todo Moquegua y todas sus bodegas. Ese terremoto hizo caer paredes, techos y aplastó casi la mayor parte de la vasija hecha en barro cocido. Entonces, el gobierno, para volver a resarcir, levantar la industria de Moquegua, les vendió toneles de madera y principalmente de toneles de roble. Y de ahí nace la industria de fabricar coñac, que es macerar pisco en virutas de madera de... O sea, ese es el elemento que le da el color y el aroma al coñac. Exactamente. Ahora, vayamos, ¿conoce usted alguna referencia ahí sobre de dónde viene este tipo de fabricación de tinajas? ¿O es que también es algo de la influencia árabe porque 500 años estuvieron bajo el dominio árabe, este, digamos, la madre patria de España? Han llegado técnicos. Esa es una tecnología que le han traído de Europa, quizá de América Central, México, porque desde las primeras escrituras de aquí ya contratan los servicios de personas entendidas para que les quemen cierta cantidad de vasijas de barro y construyen esos hornos circulares para confeccionar ese tipo de vasijas. Es decir, desde el inicio ya usaban eso. Si antes no había, por lógica, esa es una tecnología que la trajeron de... los mismos españoles la trajeron de Europa. Ahora, que hemos hablado de la vid, que es de muy buena calidad porque el clima se presta para eso, también hay otros productos, como la palta y el damasco, que era muy bien en el Valle de Torata. Exacto. Mira cómo aprovecharon los microclimas por los pisos ecológicos. Tú no encuentras damasco en la rinconada, pero sí encuentras bien. No encuentras paltas hacia la parte de la rinconada, pero sí lo encuentras en Samegua, bueno, lo encontraba, no se seguirá viendo. En Tumilaca, en Torata y en Omate. Y también los árboles de Damasco. Entonces, ellos tenían diferentes productos que se producían en diferentes pisos altitudinales. Lo aprovechaban todo. Incluso Moquegua era una zona que producía trigo. Pero el trigo se producía de la altura de nuestra ciudad hacia arriba. Moquegua, Estuquiña, Torata. Torata era una zona triguera muy especial. ¿Por qué? Porque el clima se presta para ese tipo de producto. Bien, en realidad ha sido un tiempo muy valioso el que usted nos ha, como se dice, regalado, para poder un poco hablar siempre de nuestras tradiciones, los frutos, los... Bueno, todo lo que tiene Moquegua. Bueno, yo creo que amerita... Bueno, ya terminamos el programa. Amerita, como dice, disfrutar de la calidad de un Damasco ahora torateño, ¿no? O en todo caso nos vamos a tomar, pues, un coñacito, ¿no? A los Moqueguanos. Así que yo le agradezco, profesor Víctor, por siempre ilustrarnos sobre temas que nos traen a la memoria y nos hacen sentir más Moqueguanos. Muchas gracias, profesor Víctor. O algo más que quisiera, de repente, expresar a nuestros amables televidentes. Simplemente felicitar a los amigos de Torata que han cubierto el vacío que dejó Moquegua. Moquegua ya, en la zona de Moquegua, no se produce Damasco, pero Torata sí. Torata ha perdido el trigo. Pregunta a los torateños antiguos y te van a decir, es una triguera, porque hay molinos en cantidad en Torata. Es una triguera, pero ahora trigo no existe, pero sí hay el Damasco. Entonces, cada cual pueblo que quiere desarrollar tiene que aprovechar su suelo, su sol, su tierra. Bien, muchas gracias, profesor Víctor Casanova Vélez.